La reforma fiscal 2014 generó más daños en México. La formalidad de las empresas es una tarea... La economía americana avanza... La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran... La concentración del poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa siendo... Las bellas antilavados. Solo negocios radio, las mejores entrevistas y análisis Para lograr una toma de decisiones adecuada Contáctenos Correo electrónico Correo arroba solonegocios.mx Página de internet www.solonegocios.mx Facebook www.facebook.com Diagonal solonegocios.mx Twitter Arroba solonegocios Y recuerde, no es nada personal, son... Solo negocios. Buenas tardes, bienvenidos al programa Solo Negocios Radio Mi nombre es Diana Uschiano Y los saludo con mucho gusto desde Radio Mexicana Recuerden también que nos pueden escuchar a través de la fanpage de Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM Y si tienen alguna pregunta, pues pueden contactarnos al teléfono en cabina 6131113 O enviar un mensaje al 656-609-0690 Bueno, pues El día de hoy Con el equipo de Utec Border Estamos Entrando con un nuevo tema El tema de la robótica virtual Con Lego Y Nos van a acompañar en llamada En esta ocasión, Jesús Treviño Y el alumno Alexis Cifuentes No sé si ya se encuentran por ahí Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto ¿Cómo se encuentra hoy? Bien, bien, gracias a Dios Me alegra muchísimo saberlo Pues Para comenzar esta sección Pues me gustaría pedirle que Que nos comente, ¿no? ¿Cómo es esto de De la robótica virtual con Con Lego? ¿Cómo? ¿En qué consiste? Bueno, buenas Buenas tardes a todos A todos Radio Escuchas Este Mi nombre es Jesús Treviño Y soy el director de De una escuela de robótica Que se llama CAPEC Club de Robótica Aquí nosotros nos dedicamos A impartir cursos de capacitación A niños, adolescentes Este En diferentes escuelas De aquí de la localidad Y este Y cursos Cursos abiertos O cursos Cursos abiertos A toda la población En este caso CAPEC Ahora como de la pandemia Ha unido Esfuerzos Y nos hemos Este Nos hemos Aliado Con diferentes Con diferentes Este Empresas A nivel nacional Y a nivel internacional En este caso A nivel internacional Con este Con dos escuelas Una Una Que este Se llama Panamá Steam Y la otra Es una escuela De Chile En este caso Estamos trabajando Estamos trabajando Con Con Chile Para hacer Este Competencias Internacionales Ahorita el tema De hoy El tema De hoy Es este Robótica virtual En el cual Nosotros Estamos trabajando Con un Software De capacidad Un software De De robótica Virtual Que se llama Virtual Robotics Toolkit ¿En qué consiste esto? Es El software Es sobre Como lo dice La robótica virtual En base A Lego ¿Sí? Lego Pues tiene Diferentes 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 Ramas En la robótica Y en este caso Virtual Robotics Está enfocado A Maestro ¿Sí? A Maestro Es Armar Más Más bien Es programar Armar Y simular Un robot Dentro Del Ambiente virtual ¿Y cómo se logra Esto? ¿Cómo se logra? ¿Cómo se logra Que la programación O qué? Sí La programación Mira Te voy a pasar Alexis Y Fuentes Que es el alumno Ahorita tenemos Un programa Ahorita tenemos Un programa Con Este Con El gobierno Del estado Que nos apoyó Con 20 niños Para que Este Tomaran el curso Gratuitamente Y Alexis Y Fuentes Está En el grupo Este Ahorita Él Está en escuela En el colegio Inglés de Durango Y él Ya se va a terminar El curso Entre 15 días Se termina el curso Y él ahorita Está aquí conmigo Para que Les Este Platique Al respecto Hola Buenas tardes Buenas tardes Alexis ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y usted? Muy bien Gracias Nos vas a A comentar Sobre Esta La programación Sí Bueno La programación Se hace En una aplicación Distinta Que es la aplicación Oficial Y ahí Es donde Se conecta El robot Virtual De la aplicación De Virtual Robotics A la aplicación Original De Maestro Vía Bluetooth Ahí va a aparecer Como se llama El Bluetooth Y La programación Se usa Por bloques Distintos bloques De diferentes categorías Categorías De movimiento De tiempo Y de control Y con eso Se usa Para programar Los robots Para hacer Distintas Opciones ¿Y cómo es tú Alexis Que te enteras De este proyecto? ¿Quién fue Que te 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 Oh Me Me avisaron Mi profesor Y Mi mamá Y ¿Estabas muy emocionado Por Por empezar Con esto? ¿O cómo fue? Me Estaba Tantito Nervioso Pero emocionada Al mismo tiempo Porque Yo Antes También Tenía clases De robótica Pero Presenciales Con los robots Enfrente de mí Y Como hay pandemia Pues ahora se hizo virtual Y Me emocioné Al saber Cómo Cómo es Moverle a los robots Pero De forma Virtual Desde una computadora Suena muy Muy interesante ¿Cuántos años tienes Alexis? Tengo Tengo Doce Tienes Doce Estás en Secundaria En Sexto Estás en Sexto Voy para Secundaria Apenas Voy para Secundaria Guau Y siempre Te ha interesado A ti La robótica Siempre Siempre Te ha interesado La robótica Ah sí Siempre Desde chiquito Que mi mamá Trabajaba En las Maquilladoras Que me llevaba Y veía Ahí las manos Moviéndose Me empezó A gustar Mucho La robótica Pues es muy Interesante Y me alegra Mucho Que Que pues Estés participando En esto Y Cómo se siente Poder Este Regresar A Bueno A tener Clases Bueno Lo más cercano Que serían Las clases Presenciales Estaría Más fácil Sí Así es ¿No? Pero Lo estás disfrutando De cualquier forma Y estás aprendiendo Cosas nuevas Sí Unas cuantas Cosas nuevas Una que otra Cosita Pues me da Mucho gusto Y cómo Bueno A Jesús Me gustaría Preguntarle Cómo es que Cómo es que Inicia el proyecto Esta Esta cuestión De querer Extenderse Escuelas Mira Capec Tuve robótica Ya tiene Cuatro años No cinco años Ya estamos trabajando Este Con Con el proyecto O con la empresa De Capec ¿Verdad? Cómo inicia Yo soy Ingeniero industrial Y trabajo En una empresa De ventas De ventas En Este En el área Didáctica A Escuelas De universidades Reparatorias Secundarias Incluso De material didáctico De automatización Y robótica Y también Pues a la industria Entonces Cuando uno va A la industria Cuando voy A la industria Hay muchos Ingenieros ¿Verdad? Pues que si les falta Conocimiento En lo que es La automatización Si salen Ingenieros Y todo Pero les falta Mayor conocimiento Entonces Y otra de las cosas Que nos hacen falta Muchos ingenieros Aquí en Ciudad Juárez ¿Verdad? Y en el estado Entonces Esa es la Esa es la Como inició el proyecto Que niños Así como Alexis Y otros niños Que están en el proyecto Se interesen Por la robótica Y por la ingeniería Y tener más Más personal calificado En la industria Y aquí en Ciudad Juárez Para que no se traigan Gente de fuera De otros estados ¿Verdad? Y ocupen lugares Que deben de De estar aquí En O sea Los deben de ocupar Los jóvenes De aquí de Ciudad Juárez Entonces Así inició el proyecto Y lo iniciamos En un colegio Que me dio oportunidad De iniciar El proyecto En el colegio Cabo Bata Que fueron con 15 niños Antes de la pandemia Estábamos ya En 7 colegios Y ahorita Pues nada más Estamos en 3 ¿Verdad? Y este Estamos en 3 colegios Y pues con el proyecto Ahorita del gobierno Del estado Porque pues ahorita No hemos podido abrir Este Cursos presidenciales Por lo mismo De que los Papás Este Tienen miedo Y se vayan a Contactar Sus hijos ¿Verdad? Sí pues Lamentablemente Ahorita vivimos Una situación Que no nos permite Hacer Pues muchas cosas Pero siempre Hay que encontrar Las maneras De poder seguir Desarrollándonos Y aprendiendo Cosas nuevas Y me parece Que es una Muy buena iniciativa Lleva muy poco tiempo Todavía Es muy Es muy nuevo El proyecto Pero ¿Cómo está yendo Por ahí? En estos Cinco Cuatro Cinco años Pues Te digo Empezamos Muy bien Hasta Hasta el año pasado En marzo del año pasado Que se paró todo esto Pero esperemos De que Ya cuando Regrese esto A la Pues a la Nueva normalidad Empecemos Con Con niños Ya Inscritos Y ávidos ¿Verdad? De que Que quieran Este Estar en la En cursos Este Ahorita sí se puede Cinco niños Tres niños Que quieran estar Presencialmente Pero La verdad Pues Los costos Tanto de renta Como de Este Pagarle al instructor Pues Se van muy altos Los costos Para los papás Y pues La verdad Pues me dicen No pues Hay que Pues muchas gracias Nos vamos a esperar Hasta que estén Pues ya más niños Este Tomando el curso Para que los costos bajen Pero no La verdad Va El curso O el proyecto Va bien Y esperemos De que Para ahora Que termine El curso Que está tomando Alexis Que es una Liga estatal De robótica Así le llamaron Se abran más Espacios Para más niños Esta fue una prueba Piloto De 20 niños Y esperemos De que Mínimo 100 niños Nos Nos este Nos aprueben más Para que Ahora ya de junio En adelante Vuelva Se vuelva A impartir El mismo curso Claro Pues nada más Agradezco Este Esta primera parte De la plática Permítanme Un momento Porque nosotros Nos vamos a corte Y regresamos En unos segundos Recuerden A todos los que nos Escuchan Que siguen Aquí en Solo negocios Radio Pero bueno En lo que Regresamos de cortes Nosotros Seguimos comentando Sobre Sobre este proyecto ¿No? Que le digo Que me parece Una excelente Iniciativa Que pues Va Va bien encaminada Y si esperemos Que próximamente Se puedan unir Más niños Porque me parece Que es una excelente Oportunidad De desarrollo Y que les permite A los niños Descubrir También que les gusta Y Y crecer ¿No? Sí Exactamente Quiero platicar Tantito Aquí con Alexis Para que Quiero 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 Claro Alexis Cuéntame Cómo ha sido Tu experiencia Cómo O cuéntame Sobre las cosas Más bien Que has aprendido Esas cosas nuevas Que te ha enseñado Este proyecto Cosas nuevas Sería Cosas Más bien Que yo había aprendido Antes Pero se me habían olvidado Muchas cosas Así como El seguidor De líneas El El detector De De color Todas esas cosas Ya se me habían Olvidado De tanto Que Ya no había Tocado Esas cosas Y cuéntame Cómo Ah perdón Sí Alexis Por favor Pues sigue Ah yo te voy a preguntar Pues Este Cual Cómo es tu relación Con tus Con tus compañeros Cómo los ves A ellos también Ahora que tienes Pues la oportunidad De hablar Por Pues por ellos También un poquito Pues Compañeros No he conocido Porque Como no estamos Así Físicamente No nos hablamos No nos ponemos Atención Todos A los maestros Y virtualmente No existe un grupo Que Pues que los reúna Como para Para tener Un Convivencia No Y te gustaría Que eso Pasara Que fuera También una Posibilidad Sí Estaría Padre Porque hay Muchos niños Que Hablan Por el chat Del grupo De la reunión Y Muchos Muchos niños Y los gustos Estaría Chida Que algún día Pongan Una reunión Para Contarnos Todo Estaría Muy bien Y Dime tú Ya conocías La historia De cómo Comenzó Este proyecto No La Acabamos De escuchar Entonces Bueno Entonces Estamos regresando A solo negocios Y pues Para aquellos Que Recién van Uniéndose Permítanme Recordarles Que nos Encontramos Con Jesús Treviño Y El alumno Alexis Y Fuentes Alexis Nos estaba Comentando Sobre Su experiencia Con este Proyecto Acerca De lo Emocionado Que está Pues Por volver A practicar Y recordar Esas cosas Que de pronto Ya se le habían Olvidado Y lo mucho Que le gustaría Pues poder Conocer A sus compañeros Y también Seguir con este Proyecto De manera Ya presencial ¿No? Ahora Una De las preguntas Que tengo Para ustedes Es ¿Qué software Manejan? ¿Virtual Robotics? Son Son Este Son Tres Tres Este software Lo que se maneja Es el Virtual Robotics Así como dijo Alexis Y el otro Es el El LMS Que es el Lego Maestro System Y el otro Es el Lego Designer El Virtual Robotics Es el Simulador El Lego El LMS Es el Programador O en La Programación Y el Designer Es el Diseño Del robot Para diseñar El robot Y hacerlo A la manera Que ellos Tienen Ahora estos Últimos 15 días Van a ser Un robot Y luego lo van A programar Después de ahí Hay otro No es tanto Software Sino es una Plataforma Que el día 17 De Junio Va a ser La competencia La competencia Este Entre los 20 Niños Vamos a sacar Un Unos Tres niños Los mejores Para Este Que compitan A nivel Este Internacional O nacional Es nacional O internacional No sé Todavía El viernes Mañana Tengo la reunión Con los de Panamá Para que me Digan Este Cómo va a ser Si va a ser Nacional O va a ser Internacional La competencia Muy bien Sí Dime Ah pues Primero tenía Una duda Para que nos Comente Aquellos que Que no sabemos Mucho de ingeniería Cómo es que Funcionan Estos Software O sea Cómo Cómo se Relacionan Y qué es lo Que hacen Para funcionar Sí Que nos Respondan Alexis Bueno Pues Ya he He dicho Que Habían Tres Software El de Programación El de Simulación Y el Editing ¿Qué tenía Que Responder? Te Repito La pregunta Los tres Los primeros Dos Que sería El simulador Y el Programador Son para Son para Hacer que El robot Se mueva Y Los tres Juntos Sería El de Diseño Que sería Para hacer Un diseño Al robot El de El de Programación Para programar El robot Y el de Simulación Para ver Cómo quedó Todo Y Para Para diseñar Al robot ¿Lo puedes Diseñar Como tú Quieras? De la manera En la que Más te Gusta O cómo Funciona Eso Pues sí Puede ser Como Como Personalizarlo Libremente En base A los Requerimientos Que se le pide Por parte Del profesor Ah Claro Y ¿Qué Qué Tienes De diseños Te han Tocado Hacer? ¿Cómo Son Esos Diseños Que Te ha Tocado Hacer? Oh El 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 robot Básico Que se llama Más el robot Que se mueve El de Sensor Ultrasónico Y el De seguidor De luz ¿Cómo ¿Cómo es el Sensor Ultrasónico? El Sensor Ultrasónico En realidad El robot Tiene un Sensor Ultrasónico Que El cual Permite Medir La distancia De un Objeto Gracias a Ondas Y cuando Eso pasa Entonces ¿Qué puede Suceder? Por ejemplo ¿Qué podría Hacer el Robot? Moverse Pues Por Laberintos Ajá Usarlo Para Para que No choquen Los carros Ah Mira Eso es Muy Interesante ¿Y cuál De esos Tres Tipos De Diseños Has Disfrutado Más Hacer? El Ultrasónico Sí ¿Y te Parece Que es Más Complejo Que Los Otros O Todos Tienen Diferentes Niveles De Complejidad Muy Distintos ¿O Cómo? Es Casi Lo Que Si Si Ve Esto O Si Está 10 Centímetros De Distancia Que Haga Tal Cosa Casi Lo Mismo En Todo ¿Y por Qué te Gusta Más El Diseño Ultrasónico Es Por El Proceso Que Te Lleva A Hacerlo O Es Por El Resultado Que Obtienes Al Final Por El Proceso Sacarnos Unas Risas En Ver Probar Muchas Veces El Robot Y Que Haga Distintas Cosas Que Se De Vuelta Y Empieza A Girar Allí En El Suelo Suena Muy Divertido Bueno Bueno Jesús Antes De Que Yo Interrumpiera Con Esta Con Esta Pregunta Que Nos Respondió Muy Amablemente Alexis Usted Nos Estaba Comentando Otra Cosa Bueno Bueno Pues Estamos Hablando De Que Va A Haber Un De Que Ya Mañana Le Anuncian A Usted No Quien Los Participantes Sobre El Concurso Si Va A Haber Una Competencia El Día Diecisiete De Junio Este Va A Ser Virtual Vamos A Bueno Espero Que El Gobierno Del Estado Anuncie Por Medio De Sus Redes Sociales Que A lo Mejor No Por Lo Que Está Ahorita De De Las Elecciones No Va A Poder Sacar Así Promoción Promocional La La Competencia Esperemos Que A lo mejor Los Padres De Familia De Los Niños Y Padres De Familia De Fuera Se Puedan Asistir A La Competencia Para Que Vean Que Aprendieron Sus Hijos Y Los Niños Para Esta Competencia Hay Diferentes Retos Hay Suponiendo Este Hay Un Reto Que Es En el Que Van A Participar Que Es Lo Que Yo En la En la Primera Competencia Que van A Participar Que se Llama Llegaron Las Vacunas Que Quiere decir Que Este Los Niños Van A Programar Virtualmente Que Van A Van Van A A Llegar A Los Diferentes Lugares Hospitales En Este Caso Si No Se Si Conozcan Usted El Videojuego De Minecraft Si Lo Conoce Si Se Haga Cuenta Que Es Lo Mismo Pero Por Medio Del 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 Software De Simulación Que Es Virtual Robóticos Los Los Niños Van A Lugares Diferentes Escenarios Dentro De De La Competencia En Donde Van A Agarrar Un Lote De Vacunas Y Los Van Poniendo En Este En Los Hospitales Suena Muy Interesante Que Otra Clase De Retos Se Les Va A Presentar A Los A Los Partic Ese Reto Es El Nivel Básico Que Es Con El Reto Que O Con El Custo Que Están Obteniendo Están Tomando Ahorita Pero Hay Otro Tipo De Retos Más Avanzados Suponiendo Este Construir Un Hospital Otro 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 Reto Es En Las Minas Un Reto De Minas Es Abrir Una Mina Otro Es Construir Una Empresa Todo Eso Con Con Este No Se Dice Con Ideas Ecológicas O Temas Ecológicos Para Que Los Niños Conserven Este O Que Vayan Viendo Energías Renovables Etcétera Suponiendo Las De La Mina Es Reforestación De Una O Reforestación En Algún Lado Entonces Con El Robot Van Y Recogen Este No Sé Arbolitos Que Ya Están Ahí Sembrados Y Van Y Los Plantan En Otro Lado No Que Los Planten Uno Por Uno Ah Pero Hacen Una Simulación De Que Dejan El Arbolito En Un Lugar Y Ahí Es Como Se Va Va Creciendo Y Ahí Mismo En El Software O En Misma Competencia Se Ve Como El Árbol Crece Y La Otra Es Construir Un Hospital O Construir Este Un Centro De Salud Y Se Va Viendo Cómo Van Poniendo Que La Varilla Que El Cemento Que Los Blocks Y Se Va Construyendo El Hospital Y No Tienen Ustedes Una Red Social En La Que O Cuál Es La Red Social En La Que Podríamos Ver El Concurso Tenemos Este Tenemos Una Página De Facebook Que Este Nos Llamamos Así Tal y Como Es Cape Club De Robótica Con Doble K Al principio Y Al Final Cape Club De Robótica Y Ahí Está Por Todo Lo Que Hemos Hecho En Estos Cinco Años Y Bueno Pues ¿Cuál Este ¿Cuál Sería El Objetivo Del Concurso Al Final Para Los Participantes No Sea A lo Mejor Un Otro Curso Especial O Algo Así Que Tengan Planeado Para Para El Ganador O Para Los Que Participen Si Este Bueno Ya Al Final De De La Competencia A todos Les va a dar Un Certificado De Participación Del Curso Y De La Competencia Y Este Van A Pues Obtener El Reconocimiento De Primer Lugar Segundo Tercer Lugar Va Hasta Ahorita Nada Más Eso Y También Este También Le comentaba De que Estamos Viendo A ver Si Se va A abrir Otro Segundo Curso A nivel Básico Y Los que Están Ahorita Los niños Que están Ahorita Que sigan Con el Intermedio Este Para Que sigan Este Aprendiendo No Nomás Que se Queden Ahí Y Ya Sino Estos Veinte Niños Que ya Suban A un Nivel Intermedio Y Luego Ya Este Abrir Otros Ochenta O Más Niños A nivel Básico Muy Bien Y Yo tengo Una Pregunta Para Alexis Ahorita Que Está Aquí Con Nosotros Alexis Este Dice Usted Que todavía No Se han Seleccionado Los que Van A Concursar Cierto Ah No Es Que Van A Seleccionar Van A Entrar Los Veinte Si Van Entrar Los Veinte Y De Esos Veinte Vamos a Seleccionar Los Mejores Este Y Van A Entrar A Otra A Otra Conferencia Claro Nada más Permítanme Pues Decir que Vamos a Un corte Comercial Y Regresamos En Unos Segundos Para Todos Los Que Nos Están Escuchando En Radio Seguimos En Solo Negocios Radio Pero Pues Mientras Yo quería Preguntarte A ti Alexis ¿Tú Cómo Cómo Te Sientes Tú Ya Te Sientes Preparado Para 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 El Concurso Para Participar Sí Eso Me hace Como Costumbre ¿Sí? ¿Ya Has Participado Antes? Ya Con Muchos Concursos En lo que He estado A ver Platícan Dos o Tres ¿Cuál Fue El Último Concurso En el Que Estuviste? En El De En Uno De Chile El Cual Tenía Que Representar Un Viaje De México Hasta Chile ¿Y Cómo Te Fue Lo que Yo hice Sí Ah Perdón Estabas diciendo Que Nos estabas contando Qué fue lo que Hiciste Lo que Yo hice Fue Con una Carpa Grande Con Todo Latinoamérica Hice Con El Kit De Lego Mainstrom Hice Un avión El cual Viajó Por Diferentes Partes De Latinoamérica Desde México Hasta Chile Y Los Lugares En los Que Llegó Fue Costa Rica Brasil Perú Y Argentina Y Después de Argentina Ahora Chile Y Yo les Iba Dejando Como Souvenirs A Cada País Al que Llegaba Que 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 Han Aquí De México Puse Un Tequila Una Muñequita Taromara Y Un Corrito De charro Y esas Cojitas Y Cómo Te sentiste Con Esa Experiencia Bueno Dices Que Has Participado Antes En Otros Sí Entonces Esta Última Tampoco Tampoco Te sorprendió Ya Estabas Preparado Más Más Menos Más O Menos Porque Si Difícil Difícil No Sino Que Un Día Antes De Entregarlo Andábamos Haciendo El Video Porque La Carpa La La Mandó Hacer Mi Papá Y Pues Tardó Mucho En Llegar Y Eso Cómo Te hizo Sentir Preocupado Me Preocupo Mucho Porque Estoy Acostumbrada A que Siempre Que Va Un Concurso Siempre Ando Mandando En Los Videos A La Última Hora Bueno Pues Para Estamos Regresando A Solo Negocios Bienvenidos Y Aquellos Que Recién Se Están Uniendo Otra Vez Les Recuerdo Que Nos Encontramos Con Jesús Treviño Treviño Y Alexis Cifuentes Alexis Nos Estaba Comentando Acerca De Sus Experiencias En Concursos Porque Va a Haber Un Concurso El 17 De Junio Sobre Este Proyecto Del Que Hablábamos Y En El Que Van A Participar Los 20 Estudiantes Y De Ahí Se Van Se Va A Se 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 Pero Alexis Nos Dice Que Él Ya Está Preparado Está Emocionado Para Pues Para Esta Otra Etapa De Su vida Pero Nos Hablaba De Su Experiencia En Su Último Concurso Y Y Cómo Fue La Primera Experiencia Que Tuviste Alexis La Primera Vez Que Tú Recuerdas Que Participaste En Un Concurso Eso Fue Hasta Muchísimas Como Tres Cuatro ¿Cuál Fue De Que De Cabo Abajo Oh El De Guido Sí Cierto Fue Ya Acordé Fue Fue Muy Emocionante Era Era Creo Que De Sumos Era De Sumos Y Yo Tenía Mi Equipo Y Yo Yo Y Mi Equipo Hicimos Como Un Robot De Legos Originales Pero Con Distintas Piezas Electrónicas Para Que Se Mueva Y Tal El Problema De Nuestro Robot Fue Que Hicimos Como Una Torre Uno En Lo De Mi Equipo Nos Dio La Idea A Todos De Ponerle Un Cuerpo Al Robot Y Que Ese Cuerpo Se Mueva Para Los Lados Simulando Golpes Al Otro Robot Pero Como Era Demasiado Peso Y Se Movía Muy Fuerte Pues Ahí Fue Cuando Me Lo Destruyeron Todo ¿Cómo te Sentiste Esa Primera Vez Muy Nervioso Muy Nervioso Y ¿Cómo te Sentiste Cuando Te Destruyó Tu Robot Por El Peso Frustado Porque Ya Tenía Ya Ya Este Mis Compañeros De Equipo Y Ya Ya Nos Andábamos Diciendo Cuánto Que Ganamos Y Quién Sabe Qué Y Allá Hacemos Tres Apuestas Y Toda La Cosa Pero Está Bien ¿No? Porque Aprendiste También En Ese Momento Seguramente Algo Que Te Iba A Ayudar Para Tus Próximos Proyectos Por ejemplo Ahora Ya Podías Considerar Este El Peso De 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 Los Utiles Que Empleas Para Hacer Tus robots ¿No Volviste A Hacer Algo Igual? ¿No Volviste A Intentarlo? Sumos Creo Que Ya No ¿Sí? Yo No Yo Yo De Las Clases De Mind Bueno Pues Muy Bien Tengo Otra Pregunta Aquí Para Ustedes Que Es Acerca De Qué Tipo De Programación Es O Utilizan Más Bien La Programación La Programación Que se Utiliza Es En Bloques Es Un Lo Que Es Lego Tiene O Lego Education Tiene Una Este Un Convenio Con Una Empresa Muy Reconocida A Nivel Internacional Que Se Llama National Instrument National Instrument Programa Tiene Su Lenguaje De Programación Industrial Entonces National Instrument Se Utiliza En Muchas Máquinas Aquí En Ciudad Juárez Y En Todo Todo El Mundo Y Es En Base A Bloques Entonces Lego Y National Instrument Hicieron Un Convenio Para Que National Instrument Les Hiciera Un Software De Programación Este Amigable Para Que Los Niños Este Aprendan A Programar Entonces Es En Bloques Y Es En Base A National Instrument ¿Será Que Alexis O Usted Nos Podrían Explicar Cómo Es Esta Programación En Base A Bloques O De Bloques Perdón Los Bloques Se Van Sincronizando En Forma Acostada Y Se Van Poniendo A La Derecha Y Tiene Su Pro Bloque Inicial El Cual Dice La Ruta Que Va A Ir Haciendo Y Con Los Bloques Uno Lo Va Poniendo Con Forma Como Quiere Que Se Mueva El Robot Puede Ponerle Por Ejemplo Si Quiere Moverse En Círculo Pues Usa Un Bloque De Motor Sincronizado Para Que Los Dos Motores De La Llanta Hasta La Cera Se Muevan Y Hagan Un Círculo Bien Y Alexis Tú Hace Unos Momentos Jesús Comentaba Acerca De Que Se Utiliza Por Ejemplo La Programación De Bloques Para Algunas Maquinarias ¿No? En Muchas Empresas Si Tú Conoces Algo En Lo Que Se Puede Utilizar Ese Tipo De Programación Ese Tipo De Programación Pues En Los Robots Esos De Maquiladora Que Tienen Brazos En 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 Esos Se Me Hace Que Si Se Usa Mucho Para Decirle Al Robots Agarras Esta Pieza La Levantas Y La Mueves A No Se Donde A La Otra Pieza La Puedes En Otra Pieza Y Así Sucesivamente Un Bloque De Repetición Y Entonces Ese Es El Único El Único Tipo De Programación Que Están Utilizando ¿Verdad? Para Para El Proyecto O Bueno Ahorita Se Está Utilizando En Bloque Que Es Lego Maestro Pero Hay Otro Este Dentro De 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 Robotics Que Ese Ya Es El Intermedio Avanzado Que Es Medio Scratch Así Se Llama Scratch Y Ese Es Un Poquito Ya Más Avanzado Que Necesita Más Conocimiento En Programación Pero Ese Ya Es El Siguiente Número Es Scratch Y Los Niños Con Este Proyecto Van A Desarrollar Este El Conocimiento Necesario Para Aprender Después En Ese En Ese Mismo Sentido Con Ustedes A Utilizar Scratch Si Este Que Se Aprende Con Este Con Este O No Más Con Este Sino Con Todos Los Lenguajes De Programación Que Hay De Robótica O De Automatización Educativa Que Se Aprende A Que Los Niños Empiecen A Desarrollar Su Lógica Su Lógica Su Pensamiento Lógico Y Este Y Pues Aparte Con La Parte Ingeniería La Parte Creativa La Parte Innovación Eso Es Lo Este Proyecto A O Este Curso A A Mí Me 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 gustaría Preguntarle Alexis Cómo Cree Él Que Que Este Tipo De Proyectos Le Ha Ayudado A Desarrollar Todas Esas Cosas Que Usted Dice Por Ejemplo La Lógica O La Creatividad Cómo Sientes Tú Que Este Proyecto Te Te Ha Ayudado Para Desarrollar Estos Elementos Pues En Primera El Pesto Necesitaría Balancear El Carro Por Ejemplo Yo Uso Una Combinación Del Robot Maestro Y Gloques Originales Los Del Lego De Bloquecitos Lo Que Hago Es Combinarlos Con La Sincronización De Piezas Que Tiene La Original Pero El Problema Ahí Es La Forma De Los Bloques Que Si Uno O Dos Bloques Que Sean Más Largos Que Otros Se Rompe El Balance Y Hace Que Se Caiga El Carro Claro Y Sobre La Parte Ya Creativa Que Sientes Que Te Ha Permitido Hacer La Robótica A ti O Que Te Gustaría Incluso Hacer Después Pues Después Me Gustaría Yo Ya Hacer Mi Propia Empresa También Y Hacer Mis Propios Robots Eso Es lo Que Yo Tengo Planeado Para ¿De qué Sería Tu Empresa De qué Te Gustaría Que Fueras O Qué Trabajo Te Gustaría Que Realizaran Tus Robots Por Ejemplo Pues Igual Que Las Armaquiladoras Mover Objetos Y así Y ¿Ya Has Pensado El Nombre Para Para Esta No No Pero Ya sabes Tú Qué Es lo Que Quieres Hacer Entonces Tú Tienes Claro Ya Qué Carrera Quieres Estudiar También ¿No? Sí Cuáles Cuéntanos A todos Para que Todos Sepan Cómo Se Llama Ingeniería De Robótica Bien Bien Pues Pues Sobre Sobre Este Proyecto Que Me Parece Muy Interesante ¿Qué Les Dirías A A las Personas Bueno Más Bien A Otras A Otros Adolescentes Ya Como Tú Para Que Pues Se Unan A Este Proyecto Nada Más Dame Un Segundo Porque Nosotros Pues Vamos A Cortes Otra Vez Regresamos En Unos Segundos Y Seguimos En Solo Negocios Radio ¿Qué Mensaje Le Darías A Aquellos Que Igual Que Nos Escuchan Y Están Interesados En El Proyecto Pues Clara No Sé No Se Van Haciendo Mensajitos Así Para Los Demás Bueno Por Ejemplo Decirles Que Te Gusta ¿Cómo? Ah Que Por Ejemplo Decirles Que Es Lo Que Más Le Ha Gustado De Este Proyecto Y Pues Por Qué Por Qué Los Invita A Eso Decirles Lo Lo Bueno De Del Proyecto Hablarles Sobre El Proyecto Motivarlos Para Para Se Unan A Este Proyecto También Y Tú Crees Que Bueno Daba Que No Podemos Estar Presencialmente Ahorita En Muchas Partes Tú Les Dirías Que Ese es Un Motivo Para Desanimarse O Los Invitarías A Que Continúen Aunque Sea De Manera Virtual Para Quitarse El Aburrimiento Del Encierro Tú Les Podrías Decir Que Si Estás Aprendiendo Muchísimo Pues Si Es Cierto También Perdón Ya No Los Escuché Ahí Seguimos Verdad Ok Si Ya Si Si Aquí Estamos Perdón Cortó Aquí La Pantalla Nosotros Como CAPEC Los Invitamos No 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 Más Con Nosotros Hay Distintas Hay Distintas Escuelas Aquí Localmente Y Ahorita Pues Virtual Pues Pueden Tomar Cursos De Robótica Virtual Pues Los Los Invitamos A que Nos Conozcan Que Entren A nuestra Página De Facebook Como CAPEC De Robótica Para Que Vean Que Es Lo Que Estamos Haciendo Por Los Niños Y Por Los Adolescentes Y Los Invitamos A que No Se Desanimen Y Que No Le Pierdan Miedo Que Le Pierdan Miedo A lo Que Es La Ingeniería Porque Hay Muchos Niños Muchos Niños Y Niñas Niños De Que Le Tienen Miedo A Ingeniería Y Hay Veces Que Los Papás Y No Tanto Es un Mensaje A Los Niños Sino Tanto A Los Papás Que Los Papás Y Las Mamás Le Dicen A Las Niñas Que La Carrera De Ingeniería Es Para Niños Y No Es Para Niños Ahorita Más O Menos En El curso Tenemos Un 60% De Niños Y Como Un 40% De Niños Ese Fue Uno De Los Objetivos Que Yo Tenía Era Que Diez Niños Y Diez Niñas Pero Me Fue Tan Difícil Conseguir Niñas Por Lo Mismo De Que Piensan Que La Ingeniería O La Carrera Robótica Es Para Para Niño Y No Este La Carrera Robótica Puede Ser Desde La Instalación Del Robot Desde Armar El Robot Si Y La Otra Es La Programación Y Ahí Muy Bien Las Niñas Tienen Un Pensamiento Muy Lógico Más Que Los Niños Es Lo Que Yo He Percibido Este En Estos Cinco Años Que Las Niñas Son Más Minuciosas Más Tranquilas Más Este Objetivas Que Los Niños Los Niños Son Un Poquito Más Atrabancados Y Las Niñas Piensan Más La Programación Y Las Niñas En Programación Son Muy Buenas Entonces También Los Niños Pero Se Les Facilita Más A Niños Entonces Ese Es Uno De Los Mensajes Que Quiero Darles De Que A Los Papás No Les Digan A Las Niñas Que La Robótica O La Ingeniería Es Para No Es Para Todos Niños Claro Que Si Pues Hace Un Momento Regresamos De Los Cortes Entonces Pues Nada Más Para Recordarles A Todos Que Aquí Seguimos Con Jesús Treviño Y Alexis Y Fuentes Quienes Nos Hablan Sobre Este Proyecto De Robótica Y Alexis Pues Se Animó A Invitar A Todos Aquellos Que Lo Escuchaban A Que A Que Se Unan Porque Es Pues Muy Divertido Es Una Buena Forma De Pasar El Tiempo Y Jesús Nos Compartía Que Pues Como Lo Dijo Al principio Es Una Buena Oportunidad Para Para Desarrollarse Que No Hay Que Tener Miedo Porque Pues Las Ingenierías No No Tienen Género Ninguna Carrera Tiene Género Y Y No Hay Nada Que Les Puede Impedir Este Trabajar Este Con Esto No También Otra Cuestión Que Que Siempre Se Menciona Es Que Se Cree Que Va A Ser Muy Difícil Que Les Diría Sobre Sobre Eso La Verdad Este Nuestro Lema Dentro De De Cate Que Aprende Jugando Alexis No Me Va Dejar De Mentir El Software Virtual Robotics Es Como Si Estuvieran Jugando En Un Videojuego Es Como Un Videojuego Entonces Este Mientras Los Niños Juegan Con El Robot Ellos Inconscientemente Están Aprendiendo A Programar Y A Pensar Lógicamente Este Lo Que Es Ellos No Saben Pero Están Viendo Lo Que Es Matemática Entonces Este Ahí Ellos Piensan Y Juegan Pero Inconscientemente Están Aprendiendo Entonces Eso No Nomás Es Para Los Niños Sino También Para Para Las Niñas Claro Entonces Como Nos Cuenta Jesús Pues Se Puede Aprender Jugando ¿No? Lo que Es muy Bueno Porque Luego Pues Eso Les Asusta A Muchos Niños Muchos Adolescentes Que Pues Le Tienen Miedo A Las Matemáticas ¿No? Y Y No Hay Motivos Porque Pues Muchas Veces Puede Resultar Muy Divertida Honestamente Incluso Este Hace Tuve Un robot Aquí Industrial Aquí En Casa Aquí Lo Tuvimos Y Este Industrial Es Un robot Industrial Este Y A mí Me dieron El curso De Capacitación Para Moverlo Y Invité A Alexis Para que Vimera A Alexis Es Vecino De aquí De donde Vivo Yo Por eso Lo traigo Para todos lados Porque Es muy Difícil Que Otros Niños Vengan Por lo De la Pandemia ¿No? Y Como es Vecinito Pues Este Lo traigo Aquí Este Pues Invitándolo En todo Lo que es Robótica Pues Le gusta Y Tuve Un robot Industrial ¿En Cuánto Tiempo Alexis Atendiste Este A programar Lo básico En Robot ¿Media Hora? ¿Media Hora? Como Media Hora Más O menos Una Hora Por ahí ¿Cómo Es? ¿Cómo Es la Programación Básica De ese Robot? Es Más Más Fácil De lo Que Parece Uno Piensa Uy Va a Estar Muy Difícil Moverle Decirle Que No Es Muy Fácil Más Fácil De lo Que Uno Piensa Sí ¿Y En Qué Consiste Por Ejemplo Aquí Que Tú Nos Pudieras Explicar Pues Lo Básico Normalmente Sería Decirle Al Robot Que Haga Distintas Posiciones En La En La Tableta De Programación Con Un Botón Se Puede Mover El Robot A Voluntad Y Así Uno Puede Decirle Una Pozo Y La Graba Y Así Empieza Hacer Pose Con La Mano Y La Mano Va Guardando Esas Poses Y Al Último Se Genera Así Como Como Muchos Movimientos En Un Por Ejemplo El De Agarrar Una Posa Y Moverla Pues Uno Con La Mano Mueve La Mano La Pone Por Fases Que La La Ponga Primero Arriba Del Objeto Que Va Lo Que Baje Luego Que La Agarre Luego Que La Levante Que La Mueva Al Lugar Que Uno Quiera Y Luego Que Se Acerque Al Suelo Y Lo Suelte Y Así Se Va Grabando Y Se Empezó A Hacer Mira Pues Suena Muy Interesante Y Definitivamente Parece Que Bueno Aparentemente Parece Que Sería Algo Muy Complicado De Lograr Y Este Es Fácil Utiliza La Misma Programación De Bloques No Eso Es Más Más Distinto Bueno Bueno No Nos Quieres Explicar Qué Tipo De Programación Es La Que Utiliza Está Más Difícil Explicar Es Tipo De Bolitas Con Signos Y Cada Signo Significa Una Cosa Está El White Point Que Es Lo Que Hace El Robot A La Pose Graba Y Se Va Moviendo Y Así Uno Junta Muchos Weapons Y La Mano Las Hace Una Por Una Pues Muy Bien Tengo Una Última Pregunta Para Ustedes ¿Cuáles Son Las Edades De Los Participantes De Todos Los Participantes De Este Proyecto Porque Por Lo Que Podemos Ver Pues Tenemos Aquí Alguien Muy Joven Alexis 12 Años Y Y Va Para Algo Muy Prometedor ¿Verdad? Sí Mira Las Edades Van Desde Los Ocho Años Desde Los Ocho Años Hasta Preparatoria Universidad En En Este Curso De Virtual Robotics No Hay Edad Pueden Aprender Desde Muy Chiquitos Desde Le digo Ocho Años Hasta Universidad Ya Que Este El Lego Maestro Tiene Muchas Este Pues Si Es Su Conocimiento Es Avanzado Desde Lo Más Básico Hasta Lo Más Avanzado Lego Maestro Lo Utilizan En Las Universidades Tecnológicas En Las Preparatorias Para Hacer Este Concurso O Aprender A Programar En Lo Que Es Una Robótica Educativa Pues Muy Bien Entonces De edades De Ocho Años Hasta La Universidad Esto Es Abierto Para Todos Aquellos Que Tengan Interés Me Parece Me Parece Excelente Me Parece Muy Muy Bueno Y Sobre Todo Creo Que Pues Es Una Gran Oportunidad Para Los Más Pequeños Que Tienen Todavía Muchísimo Más Tiempo Para Pues Para Aprender Y Seguir Mejorando Sus Habilidades Un Comentario Que Quiero También Hacer Es Hay Muchos Papás También Y Yo Me Incluía Dentro De Ellos Mi Hijo Este Le gusta Mucho Las Matemáticas Y Ha Participado En Torneos De En Competencias De Matemáticas Y Cuando Iba Cuando Ya Era Seleccionado Para Ir A La Competencia Matemáticas Iba A Unos Cursos De Este Pues Para Aprender Un Poco Más Matemáticas Y Yo Me quedaba Ahí Viendo A ver Qué Qué Problemas Les Ponían Y La Verdad Mi Hijo Estaba En Cuarto De Primaria Y Les Estaban Enseñando De Secundaria Entonces Yo Les Decía Cómo Fue Ser Posible Que Les Enseñando Cosas De Secundaria A Un Cuarto De Primaria Y Lo Que Me Dijo El Profesor Y Tiene Toda La Razón En Esta Edad De Primaria Son Como Unas Esponjas Todo Lo Que Se Les Enseña Lo Absorben Y Lo Aprenden Es Lo Mismo Con Robótico Desde Más Chiquitos Desde Más Entonces Entre Más Chiquitos Estén Es Mucho Mejor Para Que Aprendan Cualquier Cosa No No Más Robótica O Matemática Claro Es Importante Que Desde Muy Pequeños Se Les Inculque A Los Niños Todo Tipo De Conocimiento Porque De Esa Manera Pues También Ellos Van Conociéndose A sí Mismos Y Viendo Que Que Cosas Les Gustan En Que Cosas Son Buenas Y Lo Que Disfrutan Hacer Y Pueden Pues Trabajar Mejor Este A Lo Largo De 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 Su Vida Y Como Les Comento Otra Vez Jugando Aprenden Y Ellos Me Pues Me Parece Excelente Yo Creo Yo También Pues Los Invito A Todos A Participar En 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 Jesús Treviño Este Robótica Virtual Con Lego ¿No? Los Invito A que Participen ¿No? Que No Les Importe Que Tengan Siempre Es Bueno Aprender Y Pues Nada Ya ven Que Esto Es Para Todas Las Edades Y Además No Se Asusten Porque Pues Es Más Divertirse Es Más Aprender Divirtiéndose Que Que No Más Aprender Pero Bueno Muchas Gracias Jesús Y Alexis Les Agradezco Mucho Que Hayan Estado Aquí Con Nosotros Gracias Por Invitarme Alexis Ya estuvo Dos Veces En Un Programa De Televisión En 44 ¿De Verdad Alexis? En Zona Certificada ¿Sí? Sobre Dos Concursos De Chile El Primero Que Fue El El De ¿Cómo Se llama Algo de Magallanes El Estrecho Magallanes Y El Otro Que fue El Último Que He Tenido Que Fue Este Latinoamérica Pues Me Alegra Mucho Alexis Y También Les Quiero Agradecer A Todos Los Que Nos Estuvieron Escuchando Y A Arturo En Controles Yo Los Invito A Todos Los Que Nos Escucharon A Continuar En Sintonía En Radio Mexicana Y Que Tengan Un Excelente Día Gracias Muchas Gracias Por Estar Aquí Agradecemos Su Atención A través De Radio Mexicana 1300 AM Contáctenos Correo Electrónico Correo Se me había olvidado www.solo.negocios.mx www.solo.negocios.mx Twitter Arroba Solo Negocios Y Recuerde No es Nada Personal Son Solo Negocios